Pues bien, la siguiente por favor Lo primero que quiero decirles, y esto es mero repaso, es que ustedes saben muy bien que hay en la Tierra al menos 7 civilizaciones madres Es decir, hola jóvenes pónganse cómodos, que tal, ubíquense porfa, si, llegan en el momento exacto en que empezamos Si, fíjense que en la Tierra hay 7 civilizaciones madres, ¿qué significa esto? Por lo menos conocidas, puede que haya habido más ¿Qué quiere decir una civilización madres? ¿Qué nos referimos? Que no tienen prácticamente antecedentes, o que no tienen antecedentes de alta cultura Es decir, que se inventaron sus propios sistemas, se inventaron su escritura, su arquitectura, su urbanización, su arte Raramente importaron elementos A ver, les pongo un ejemplo de una civilización que no es madre, la romana ¿Por qué se sabe? Porque las letras se las copiaron a los griegos y fenicios, el número a fulano, el otro Astronomía a mengano Este, tuvieron cosas originales como cualquiera Pero no la totalidad de su civilización Entonces no es madre En cambio tenemos los egipcios Con una escritura propia, una arquitectura propia Raramente copiaron algo ¿Ves? Cositas menores Fueron quizás una planta que importaron, algo así Pero prácticamente lo inventaron todo Entonces civilizaciones madres de la Tierra hay 7 Que son En orden de antigüedad la Sumeria De hace 6.000 años Este La egipcia y la Y la suramericana de hace 5.500 años La hindú y la china De hace 5.000 años La cretense de hace 4.400 años Y la mesoamericana de hace 4.000 años ¿Ven? Que sean madres no quiere decir que no haya vínculos Ustedes saben por ejemplo que entre los andinos y los mesoamericanos Hay grandes vínculos culturales Sin embargo Básicamente Empezaron desde cero Después hubo intercambios culturales y todo lo que tú quieras Entonces tenían sus propias soluciones Así mismo lo hubo entre Mesopotamia y Egipto Entre Egipto y Creta, etc ¿Alguna cuestión? ¿Sí? ¿Qué iban a decir? La mesoamericana es la más joven La mesoamericana es la más joven Después de la mesoamericana no surgió ninguna otra civilización madre Porque ya no daba No había lugar ¿Ves? Ya en cualquier lugar donde trataba de civilizar la gente Ya había demasiadas influencias Como para empezarles de cero Se hizo más chico el número Se hizo chico Ya con Mesoamérica ya se acabó Cualquiera que tratara de civilizar en Norteamérica Y iba a importar modelos mesoamericanos Y así Como que se distribuyeron por la Tierra Ahora Ustedes saben también Que estas civilizaciones Conforman dos grupos desde el punto de vista geográfico A ver, ¿cuáles son? Bueno Euroasiáticas o más bien del viejo mundo Porque también euroasiáticas Africanas Y americanas ¿Nos ponen la siguiente, por favor? La diferencia esencial No es que si están allá o acá Si no es otra Y es que Las civilizaciones del viejo mundo Se distribuyeron de este a oeste O de oeste a este Como lo quieran poner Las de América de norte a sur Las civilizaciones del viejo mundo Estaban en una misma región climática Las de América No Las de América tenían por el medio Montañas, desiertos, mares, de todo Las civilizaciones del viejo mundo Estaban en condiciones Por lo tanto De intercambiar grandes contingentes humanos Y de animales Y cosas masivas ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Las de América no Las de América Estaban relativamente Más aisladas ¿Ves? Entonces Eso fomentó En el viejo mundo Ciertos desarrollos E inhibió otros Y también En América En el viejo mundo Se fomentó el desarrollo Del transporte Valía la pena El transporte se hizo Principalmente Para poder Agredir al vecino Había que llevar un ejército Y tú no puedes llevar un ejército 6 meses caminando por allá Porque por pensar Llegan estenuados Y ya cuando llegan Todo el mundo está preparado Había que hacer guerra relámpago Entonces Eso fue la base Del desarrollo La rueda Es una tecnología militar En su origen No estaba a servicio De los campesinos Ni muchos hombres Estaba a servicio de la guerra Y eso se nota En las primeras manifestaciones De la rueda Eran carros blindados Eran los tanques De la época Jalados por Por bueyes Pues miren Este Otra Consecuencia Una consecuencia Del desarrollo Del transporte Fue que las distancias Se acortaron mucho Entre civilizaciones Y al mismo tiempo El hecho de que De que una civilización Es sedentaria Tiene urbanización Tiene agricultura Etcétera Lo convierte La convierte En un foco De energía Es decir Se empiezan a acumular Las cosechas No por gusto Las civilizaciones Se erigen En torno A un cereal Maíz acá Trigo allá Al otro lado Arroz Pero siempre hay un cereal Cebada Algo así Es decir Una semilla Que puedes Almacenar Eso es lo básico Para una civilización Ese es el salto De una mera cultura Sin civilidad A la civilización Poder almacenar Alguna comida ¿Por qué? Porque entonces Puedo prever Contingencias Desastres Hay una estabilidad En el proceso Puedo programar El desarrollo Puedo decir Mira vamos a hacer Una carretera De aquí a allá En tantos años ¿Por qué? Porque tengo estabilidad De subsistencia Por lo menos Más o un poco De estabilidad Pero al mismo tiempo Que le da estabilidad La acumulación De energía Porque eso es lo que hay En el fondo Hace que las civilizaciones Sean atractivas Para el despojo Entonces tienen que empezar A defenderse A protegerse Al hacerse estrecho El viejo mundo Debido al transporte Tuvo que desarrollarse Una tecnología paralela ¿Cuál fue? Metales Metales para producir armas Y por supuesto Tecnología defensiva Escudo Murallas Etcétera Pero principalmente Metales Metales para agredir ¿Bien? Así que El desarrollo Del transporte Y la metalurgia Están aunados Los van a encontrar En las mismas culturas Y más o menos Al mismo tiempo Y con las mismas etapas ¿Bien? Porque tienen una misma base Que es la necesidad De defenderse Y también de agredir Al prójimo Para comer En ocasiones Era así de simple Esto trajo aparejado Un problema Pues si tengo que dedicar Parte de los recursos De la sociedad A producir armas Y sistemas de defensa No puedo dedicárselo A producir Por ejemplo Astrónomos Para producir Matemáticos Esa gente No hace falta ¿Bien? Y entonces esto produjo Con el tiempo Diversidad de religiones Las religiones Se hicieron antagónicas Y empezaron a generar Ya sus propias guerras Que en el fondo Se puede decir En el fondo De una guerra religiosa Siempre hay un recurso Que arrebatar Pero se usa como pretexto La cuestión ideológica Así que Ya no va a estar A sacarle el grano Al vecino También había que castigarlo Por malo Porque adoraba A otro dios Y se formaron Fenómenos interesantes Como por ejemplo Ya saben que los dioses egipcios Tenían cuernos Como emblema de santidad Pues Para los enemigos De los egipcios Que eran los judíos Los cuernos Hicieron emblema de Satanás Y hoy los cristianos Piensan que los cuernos Son emblema de Satanás Así es Es decir Los símbolos Pagan las consecuencias De las contradicciones Las contradicciones A veces Se solventaban Se hacían alianzas Pero Las más de las veces Eran irreconciliables Y esto trajo Como consecuencia Que de cuando en cuando Desapareciera La cultura acumulada Se mantenían Eso sí Las tecnologías militares ¿Ves? Cómo hacer Cómo fundir metales Cómo hacer carros Eso se mantenía Cómo Criar caballos Mejorarlo Para que corriera más Eso sí se mantenía Pero por ejemplo ¿Sabe Dios cuántas veces Años enteros De investigaciones astronómicas Biológicas Filosóficas Psicológicas Se destruyeron Por quemas de bibliotecas Es una constante En el viejo mundo Entonces eso Nos explica La historia De la civilización En el viejo mundo No se trata De que los Romanos Egipcios Cartagineses Fueran incapaces Por ejemplo De hacer un buen calendario Se trata Que no tuvieron tiempo Y de que De haberlo hecho bien Eso no les hubiera servido De nada Porque se trataba De una tropa A la que no le hacía falta Calendario Si no sangre No se trata De que un pueblo Sea inferior A otro En el caso De América Es exactamente Lo contrario El aislamiento Inhibió El desarrollo De tecnologías Como la rueda Que ustedes saben Que se usaba Pero para cuestiones Menores O la metalurgia Que era de horno Prácticamente Entonces sí Se usaba De los multimetales Pero no había La necesidad Imperiosa De hacer armas Con ellos En cambio Este Estímulo El desarrollo De otras tecnologías Por ejemplo La astronomía Es una ciencia Que finalmente Se convierte En tecnología Porque entonces Sirve para Construir edificios Para planificar cosas Es un Una Se convierte En una buena herramienta ¿Qué más? ¿Qué otras ciencias? Ciencia muy tecnológica Bueno La medicina Llegó a alto nivel Las matemáticas ¿No les parece sorprendente Que las Grandes civilizaciones Del viejo mundo No tuvieran un símbolo Para el cero Y por lo tanto La verdad No tenían matemáticas No comprendían Qué cosa es una cifra Porque para Ellos Representar un número Era simplemente Poner una cantidad Acumular una cantidad Hasta que se llenara El número Sin saltar El concepto de orden Esto fue tardío En el viejo mundo Y es sorprendente Porque estamos hablando De civilizaciones muy altas Y de genios Como Arquímedes Como Aristóteles Como Tanta gente Impresionante Que hubo en el viejo mundo Y que no podían gozar De un adelanto Tecnológico Tan sencillo Como el cero Bien Entonces Tenemos que explicar Esa carencia No es solo decir No es que no lo inventaron No, no Pero no es natural Que no lo hayan inventado Hay un problema Y ese problema Hay que tenerlo en cuenta Para poder contrastar Las civilizaciones Americanas Y darnos cuenta De donde está Su originalidad Cada civilización Tiene lo suyo Y le aporta algo A lo humano Pues bien Hay otro asunto Al trasladarse De norte a sur Las civilizaciones Norteamericanas Americanas Más bien Orbitaban En torno al ecuador Fíjense que No por gusto El núcleo De la civilización andina O del Tahuantizuyo Y de la civilización anahuaca Equidista del ecuador Está a la misma distancia Entre 15 y 18 grados Más o menos Hola Pamela Bien No por gusto ¿Qué significa esto? Bueno Estas civilizaciones Estaban ubicadas En un espacio Muy diferente Que las civilizaciones Del viejo mundo ¿Por qué? Porque las del viejo mundo Estaban al norte ¿De qué? Del trópico De cáncer Y las americanas Estaban dentro De ambos trópicos En otras palabras Estamos hablando De astronomía tropical Y astronomía No tropical ¿Cuál es la diferencia Entre ambas astronomías? A ver ¿Qué cosa Establece los trópicos? ¿De dónde salen los trópicos? ¿Cuál es el ángulo de iluminación de la Tierra? De la Tierra Y de algo más Oye ¿Dónde estarán las? ¿Dónde habré dejado las? ¿Se cayó? Ya Gracias Fíjense que el sistema solar Bueno Vamos a representarlo Estimáticamente así El Sol Tiene un eje de rotación ¿Verdad? Y por lo tanto Hay un plano Que es donde rotan los planetas ¿No? Todos los planetas rotan en un plano Luego En todos los planetas Se va a cumplir Que los demás planetas Solo pueden ser vistos en un plano No pueden ser vistos en su ascensión cenital Desde los polos Sino únicamente desde zonas ecuatoriales ¿Ok? Así que El Sol Y los planetas Solo van a acceder Al centro del cielo Solo van a cubrir el centro del cielo Entre las zonas tropicales Si vives fuera de las zonas tropicales No vas a ver ese fenómeno ¿Ves? Así que la gran diferencia Entre la astronomía tropical Y la que no es tropical Es que la tropical Tiene un punto de referencia Astronómico muy bueno Que se llama El ascenso cenital De los astros En cambio La astronomía no tropical No tiene ese punto de referencia Entonces no se trata De que los astrónomos De viejos mundos Fueran más brutos Se trata de que no tenían Tan buenos puntos de observación De hecho Algunos astrónomos Por ejemplo En Grecia y en Egipto Dándose cuenta de esta situación Viajaron al sur Y entraron en zonas tropicales También en la India pasó Porque necesitaban Es decir Ellos podían teorizar Sobre esta situación Solo que el grueso de la cultura No se elaboró en esa situación Así que Un astrónomo en Grecia Podía decir Si bueno El día tal A tantos grados de acá Pasa el sol por escenita Pero que le decía eso Al resto de sus compatriotas No decía nada Todavía hoy resulta difícil De entender Para promedio Entonces Que significa esto Que los mesoamericanos Y los andinos Tuvieron unos puntos de referencia Particularmente buenos Para el caso de la astronomía Eso explica Porque su astronomía Era avanzada Bien Por supuesto No puedes hacer buena astronomía Si no tienes buena matemática Así que las matemáticas De mesoamerica Estaban al servicio De la astronomía Así de simple No eran unas ciencias puras No eran especulaciones Abstractas O filosóficas Eran ciencias aplicadas A la astronomía Lo que se trataba Era de entender El movimiento De los astros ¿Alguna cuestión? La siguiente por favor ¿Alguna cuestión? A ver Comentarios Esta es la explicación El sol solo lo vas a ver Sobre tu cabeza Entre este punto al sur ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Gracias.